Otra noche de Salsa y Sabor, con el ritmo criollo del colectivo musical Típica 73, con la presentación de su cantante, Adalberto Santiago, y... ¡Dicen! 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 Oye, ¿y tú qué creías? Que no se podía pillar tu nombre. Pero hay típica pa' siempre, Comenzará gente en todos los bailes donde tocamos y ya puedes ver Yo te lo dije canoso y ahora voy a demostrarlo Porque el sabor de esta orquesta tú jamás podrás compararlo En la bólica Mira, eres un fracaso, ay que mucha pena a mí me da tu caso Ay, 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 canuto, que pena, que pena me da tu caso Ay, canuto, que pena me da tu caso Oye, por ser tan avaricioso, conociste el fracaso Ay, canuto, que pena me da tu caso Ay, canuto, que pena me da tu caso Ay, canuto, que pena me da tu caso Yo te lo dije canuto Que entre más viejo más bruto Ay, canuto, que pena me da tu caso Ay, canuto, que pena me da tu caso Pena, 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 venida, pena me da Cuando yo te veo caminar Ay, canuto, que pena me da tu caso Oye, mira, conmigo te digo que no se me da Porque aquí yo soy el guapo Ay, canuto, que pena me da tu caso 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 Que pena me da tu caso Oye, mira, te digo que parece un carabato Que pena me da tu caso Que pena me da tu caso Ya te estás poniendo blanco Que pena me da tu caso Ay, canuto, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Me da tu caso Oye, mira, conmigo te digo que parece un carabato Bueno, este es un numerito, el numerito acaban de escuchar. Está grabado ya, ya está en un 45. Y ahora otro numerito, es del segundo álbum. Y dice así. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esta negra, que amarla a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esta negra, que amarla a los hombres. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esta negra, que amarla a los hombres. Ella no me amara a mí, porque no me da la gana, le tiro la palangana y le doy con el guapa chá. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esta negra, que amarla a los hombres. Yo no soy tan judía, ni tampoco como Andrés, a mí no me va a amarrar, porque yo tengo mi hacía y no sabe usted. Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tiene esta negra, que amarla a los hombres. Amalia Bayombe, que tiene esta negra, y no me va a dar la gana, que me va a dar la gana, que me va a dar la gana. Amalia Bayombe, que tiene esta negra. ¡Gracias! 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 Bueno, oh mira, por allí lo veo. El jamaiquino, y dice así. ¿Qué le pasó a este pobre jamaiquino, señores? Decía a mí, la jandiblua, la jandiblua Ya se rompió, ya se rompió. ¡Gracias! 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 ¡Étú breves! Casi. ¡Vamos, boletos! ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Se me había olvidado algo Esta es la típica 73 ¿Ok? Y ahora, yo sé que ya que han disfrutado mucho de salsa lo que nosotros llamamos salsa ahora, una cosita bien romántica es la voz de nuestro gran trompete y cantante René López ¡Gracias! Muchas gracias Del primer álbum también ¿Qué estás haciendo el resto de tu vida? Norte y Norte y el resto de tu vida solo una solicitud de tu vida de tu vida que has pasado todo el día de tu vida de tu vida de todas las semanas I want to see your faces of a kind of light In fields of dawn and forest of the night And when you stand before the candles on a cake Oh, you'll be the one to hear that silence will make Those tomorrows waiting deep in your eyes In a world of love you keep in your eyes I'll awaken what's asleep in your eyes It may take a kiss or two Through all of my life Summer, winter, spring and fall of my life All I ever record my life Is all of my life And you Tell me now I'll be the one to hear that silence will 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 be the one to hear ¡Gracias! 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 Y ahora un numerito, me puedes prestar el álbum por favor Queremos recordarles ustedes el álbum, el de la carátula, dame cámara Cámara, por atrás, por adelante ahora Ok, el álbum La Candela, y dice así, la candela La candela, la candela, la candela, aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera, aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera, la tierra va a temblar cuando yo me mueva, mi baile bailará, pero hay cosas buenas, aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera, aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera, prepárate Asuncio, busca tu pareja, y suelta tu saco, no quiero la queja, buscará todo su pareja, y el que no es pa' estar una vieja, y aquel tipo se para un rato, y aquel otro está sin zapatos, que se alborotan por todas partes, y ya no sabe ni lo que hace, y si un tipo se loco, entonces andan y se vuelven locos, y digo yo. La candela La candela La candela La candela La candela La candela Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Aquí se enciende la candela! 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 ¡Aquí se enciende la candela!